Estoy callada esperándote para encenderme ya con tu fuego Yo soy la leña y tú la hoguera Tan solo tócame, sabes hacerlo bien Quiero sentirme atrapada en tus brazos Quiero olvidarme del tiempo por un rato Mira, tómame, ámame, necesito tus caricias Que mi cuerpo está temblando, necesito de tus besos Tómame, ámame, fuertemente y suavemente Quiero hoy sentirme tuya, solo tuya simplemente Tómame, ámame, necesito tus caricias Que mi cuerpo está temblando, necesito de tus besos Tómame, ámame, fuertemente y suavemente Quiero hoy sentirme tuya, solo tuya simplemente Estoy callada esperándote Para fundirme ya lentamente a ti Quiero sentirme, más mujer Para calmar la sed de mi primera vez Quiero sentirme, quiero sentirme, quiero sentirme atrapada en tus brazos Quiero olvidarme del tiempo por un rato Mira, tómame, ámame, necesito tus caricias Que mi cuerpo está temblando, necesito de tus besos Tómame, ámame, 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 ámame Tómame, ámame, necesito tus caricias Que mi cuerpo está temblando, necesita de tus besos Tómame, ámame, fuertemente y suavemente Quiero hoy sentirme tuya, solo tuya simplemente Tómame, ámame, fuertemente y suavemente